Sí, porque veo que hay un día en el chat y no sé si hay mucha gente hablando, yo te pregunto. Sí, no, 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 estamos todos acá escuchando y a medida que se levantan las manos o se van a comentar. Sí, ustedes lo van ahí administrando. Voy a hablar ahora de Gastón Bachelard. Gastón Bachelard es extraordinario, para mí es uno de los tres más importantes filósofos del conocimiento que han existido. Y miren que han habido decenas de extraordinarios pensados, pero él es súper extraordinario. Dice en su formación del espíritu científico, por desgracia el castellano hay muy poco traducido de él, casi todo está en francés, pero hay algunos libros y uno de ellos es la formación del espíritu científico. Si no lo tienen, yo lo tengo gratis, métanse a mi página de academia.edu y ahí lo tengo, bájenlo, descárguenlo. Para eso lo puse. Desde el momento en que se otorga el derecho de recomenzarse, la mente se da al mismo tiempo la fuerza para no engañarse y el beneficio de claridades y negables. Este es un primer requisito que todo aquel que quiera hacer ciencias bíblicas tiene que cumplir. Si alguien quiere dedicarse a estudiar la escritura, la Biblia, tiene que cumplir este requisito a fuerza, ¿ok? Tiene que otorgarse a sí mismo el derecho de recomenzarse siempre en su mente, porque sólo eso le va a dar la fuerza para no engañarse y claridades y negables. Por desgracia, quien hace eso en el mundo de la academia religiosa siempre se va a enfrentar con la estructura de las instituciones que no van a querer que usted vaya por ahí o que diga lo que encontró. Por eso los grandes teólogos, todos los grandes teólogos siempre han sido considerados heréticos en sus propias denominaciones de origen, ¿no? A Hans Krum, por ejemplo, pues lo quisieron correr de la iglesia católica muchas veces, no más que no pudieron porque no le encontraron una herejía que le pudieran probar, pero de correrlo lo hubieran querido correr. Algún día cuando platicaba con él de esto, él me decía, mira Raúl, la cosa no es que no digas lo que piensas, la cosa es que lo digas de forma que sea tan claro que nadie te puede engañar a la gente diciendo que dice otra cosa. Insistiremos, dice Bachelard, sobre el hecho de que el ser humano no puede prevalerse de una mente científica mientras no esté seguro en cada momento de la vida mental de reconstruir todo su saber. Solamente, solo los ejes racionales permiten tal reconstrucción. El resto es baja mnemotécnica, es decir, la paciencia de la erudición nada tiene que ver con la paciencia científica. Un gran erudito de la teología, de las escrituras, probablemente no tenga nada que ver con las ciencias bíblicas si no tiene esta actitud. No me sirve de nada que se memoricen manuales y tratados si no están pensando como tienen que pensar. Y piensen ustedes en sus maestros, en la gente que conocen, en las iglesias, en las academias. Amplían la experiencia, coordinan el saber incesantemente y valorizan la dialéctica de la vocación, sí o no. Si no lo hacen, no hacen ciencias bíblicas, punto. Si sí lo hacen, tal vez estén haciendo ciencias bíblicas. No lo sé, hay que cumplir más requisitos. ¿Queda claro? Ahora, si ustedes conocen suficiente gente, imagino que sabrán que muchos de los que conocen no son más que mnemotécnicos. Saben mucho, pero no tienen esta forma de pensar. El método científico es un método que busca el riesgo. Seguro de lo adquirido, se arriesga una nueva adquisición. El pensamiento científico, por lo tanto, es un pensamiento comprometido. Pone sin cesar en juego su constitución misma. Si en una experiencia particular uno no pone en juego toda su razón, lo pones en riesgo, creer otra cosa, pensar diferente, esta experiencia no vale la pena de ser intentada. Debe ser total, todo o nada. Descartes, muy sensato, decía, no es mi propósito trazar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar bien su razón, sino dar a conocer el modo como yo he gobernado la mía. Es posible que esté engañado y que tome cobre, cristales, por oro y diamantes. Vean qué hermoso es Descartes, qué tremendo. A lo mejor no entendí, a lo mejor no entendí lo que me dijo Cristo. A lo mejor está el perdido. Lo dice en su discurso al método. Nomás les cuento lo que estoy haciendo yo, ¿ok? Díganme cuántos eruditos conocen que en sus obras escriban así. ¿Quién sabe si lo que estoy diciendo está bien? Pues no, ¿verdad? Pero él, fiel a lo que acaba de descubrir, o que dice él que le fue revelado, lo aplica. Pues a lo mejor no es cierto. Pruébenlo ustedes, dice él. Pónganlo a prueba. ¿Quién lee lo que está aquí? La potencia intrínseca de la metodología. No puede haber ninguna cosa tan remota que no quepa. A la postre, llegar a ella, ni tan oculta que no se le pueda descubrir. Mediante el método que propongo. También dice eso. Yo en lo personal creo eso. Y luego, ¿qué más dice ahí en 1637 en su discurso del método? Las verdades reveladas que conducen a Dios son superiores a nuestra inteligencia. Y no hubiera osado someterlas a la debilidad de mis razonamientos. Pues pensaba que para acometer su examen era preciso contar con cierta extraordinaria asistencia del cielo y ser sobrehumano. ¿Qué creen que Descartes dice que las ciencias bíblicas no más, no? Que ahí no. O sea, su método sí, sirve para el mundo material, pero para lo revelado yo creo que no. El mismo, el mismo que inventó el método lo está diciendo. Muy humilde. Muy humilde. Eso es alguien que sabe que no sabe. Lo dice Ortega muy bonito. Todos estamos perdidos. Porque llegamos tan a la película. Entonces, somos náufragos. Y como somos náufragos y sabemos que estamos ahogándonos, nos agarramos a la primera rama que pasa y nos... Para no hundirnos. Y esas son las únicas miradas que valen. Las del náufrago dice. Porque una vez que nos damos cuenta que estamos perdidos, que es la única y pura realidad, ya estamos en lo cierto. Ya empezamos a encontrarnos. Porque lo único que es cierto es que en la vida estamos perdidos. No. Tiene razón. En fin. San Pablo dice lo mismo. Ya lo decía ahorita Yeli y lo vamos a decir con mucho más precisión. El método, ojalá estuviera aquí nuestra coordinadora de griego, Monserrat Castellanos. Porque Monserrat Castellanos es una experta aquí en el centro de Tichandov en muchos dialectos de griego antiguo y moderno. Ella es la que coordina todo nuestro esfuerzo en griego. Y ella explica esto de una manera hermosa. Ojalá un día le inviten. Yo le recomiendo que le inviten a que les hable de romanos. No saben cómo abre esto con todo lo que sabe ya del griego. La cultura es extraordinario. Yo lo voy a hacer breve y mal. Pero ni modo. A mí no la tienen ahorita ella aquí. Entonces, porque la invité, pues no podía. Entonces, vamos a leer el capítulo 12, el versículo 1 y 2 de Romanos. De la carta de los romanos. ¿Quién lo lee? Aquí la tengo en griego. Vamos a leerla en español. Voy a contarles dos cosas. ¿12 de cuál versículo? El 1 y el 2. Ah, el 1. Ah, sí. Me gusta mucho. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Perdón que interrumpa. Yo le hago así, pero me interrumpo mucho. No empieza así en griego. Vean que en griego no empieza así que, hermanos. No. Empieza para calor. Un y más. Les suplico, les suplico, les ruego a Delfi, hermanos, por las misericordias de Dios. Fíjense qué tremenda petición está haciendo San Pablo. Imagínense lo de rodillas. Imagínense lo suplicando. Porque eso es lo que la retórica está haciendo aquí. Morses se los explicaría mucho mejor con muchos ejemplos en muchos lugares de la escritura. Yo lo hago mal y les digo. Pero noten cómo estás suplicando para calor. Para calor viene de una frase griega en donde es llamar para que te pongas paradito junto a mí. En la guerra, por ejemplo. Porque vamos a la guerra y entonces vamos a formar las líneas. ¿No? Desde ahí viene esta palabra. Entonces, eso es lo que está pidiendo. Está suplicando que se formen para luchar. ¿Ok? Piensen en toda esa carga cultural. Para calor, de hecho, se utiliza mucho en el griego moderno. Lo utiliza mucho para decir de nada. Claro, para calor, para calor. Es la respuesta, para calor. Dicen para calor, para calor. Lo dicen mucho acá los griegos. En la pechita estaba yo aquí buscando mientras hablaban. Dicen, les suplico. Ajá, les suplico. Pero es una súplica enorme. Sí, les ruego, les suplico, por favor. Como cuando vas a luchar en la guerra y tienes que formarte rápido, por favor. Bueno, para calor, hermanos. ¿Qué es lo que les estás suplicando? Por todo lo que Dios ha tenido de misericordia. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sigamos leyendo. Sí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No, fíjense, no. Que presenten vuestros cuerpos en este sacrificio vivo, en este que es nuestro culto racional. ¿Cuál? El que nos va a explicar. El que sigue. ¿Quién lee lo que sigue? No, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Pero fíjense qué importante. No, en modo alguno, aquí está el mí, ¿sí? No se esquematicen, esquematizos. Esta raíz de esquematizo es hacer esquemas. No se queden en los esquemas, en los moldes, en las estructuras de esta época, ¿no? ¿Qué más dice? Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No, metamorfuse, sino que metamorfuse, transformense, ¿verdad? Transformen qué cosa, o cómo se van a cambiar, cómo van a pasar de las oruguitzas a las mariposas, porque ese es el ejemplo. Se van a transformar de esa manera. Van a cambiar su forma. ¿Cómo cambio esa forma? Por medio de llevar hacia arriba anacainosis. Por medio de llevar hacia las cosas de arriba su mente. ¿Ok? Estoy haciendo una traducción en cuanto a uso. La podríamos discutir porque es poco ortodoxa, pero se puede demostrar todo lo que estoy diciendo. Entonces, por llevar hacia arriba esa mente de la que estábamos hablando, no el corazón. El corazón es otra cosa. El corazón era tan malo, dice la Escritura, que Dios nos tuvo que poner otro nuevo. ¿Se acuerdan? Porque no se podía arreglar. Y luego, en ese nuevo, nos echó todo lo que tenemos. Pero la mente, esa se quedó. Y esa es la que tenemos que transformar. En la mente están las vacilaciones. En el corazón está la duda. Vacilares será, no será. La duda es decir, no creo en eso. ¿Ok? Entonces, mediante la transformación, este, llevando esa anacainosis, ese ser nuevo hacia arriba su mente. ¿Qué más? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Un segundo. Para que puedan comprobar por experiencia lo que macho, lo que macho es como probar la sopa. Ah, está buena. Le falta sal. Eso. Para que por experiencia personal comprueben que la voluntad de Dios, que la filima de Dios es agradable y perfecta. No sigo. Pero Pablo suplica, dice que el sacrificio que tenemos que hacer y nos lo suplica por las misericordias de Dios es estar transformando la mente, que es la esencia del método de Descartes. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. No, solo que Pablo, centrado en las cosas de Dios, nos dice que la tenemos que llevar hacia arriba, hacia lo que en Dios nos revela. Entendiendo Newton esto, bueno, no puedo seguir hasta que no me hagan si hay dudas, perdón, porque ahora voy a Newton. Newton entendía todo lo que les acabo de decir y por eso hace lo que hace. No hay dudas. Bueno. O sea, por el momento no. No, dudas, dudas, dudas. O comentarios o lo que quieran, digo. Muy claro. Bastante claro, la verdad. Me genera un comentario particular, pero quiero dejarlo para el final por una cuestión de algo que sí, porque usted lo mencionó cuando dijo que, no sé si lo decía en general, o lo decía como un comentario que los académicos o los teólogos no suelen asumir un error o una posibilidad de que estén equivocados. Yo sí lo he visto. Muy poco, pero lo he visto. Yo lo he visto tanto. Yo lo he visto. Yo lo he visto en varios libros. Lo que pasa es que es difícil. Suele ser más. Me imagino que lo harán por una cuestión de cuidarse las espaldas, pero lo hacen más en las introducciones. Lo hacen mucho cuando están hablando de su, porque la introducción suele ser un comentario personal del autor de la tesis, no la tesis. En la introducción suelen comentar que se pueden estar equivocados. Sí, pero sabes, por ejemplo, quién lo hizo y lo hizo bien? Barth. Karl Barth, si tú lees su comentario a Romanos, cada edición la iba cambiando. Y eso es una gran crítica que le hacen muchos teólogos. ¿Cómo cambiaba? Barth tenía claro que no podía seguir pensando lo que había pensado por estar equivocado, no? Pero es una crítica tremenda que le hacen a Barth, que cambiaba su selección. Bueno, vamos al gran éxito de la ciencia. El gran éxito, el primer gran éxito de la ciencia, el grandote. Es Newton. Porque el cálculo se inventa para poder hacer lo que hizo Newton. La Eibnizzi y Newton inventan el cálculo para poder hacer, para poder en esencia, lo que Newton quiere hacer es describir la estabilidad del sistema solar. Y lo logra. Logra en sus principias, en sus principias, logra explicar por qué el sistema solar es estable. ¿Ok? Cuando presenta sus resultados en la Real Academia de Londres, alguien se para y le dice, aquella vez. Perdón, señor Newton, pero a ver, vamos a entender. Usted está diciendo con las leyes de gravitación, etcétera, que si algo es muy grandote y tiene mucha masa, va a jalar algo que es pequeño. Sí, bueno, entonces el sistema solar no puede ser estable porque el sol es grandote, un planeta es más chiquito. Si le está dando vueltas como el sol es más grande, pues tarde o temprano lo va a jalar y va a chocar con el sol. No, pues sí. Y entonces, ah, es que Dios mete la mano de vez en cuando y lo vuelve a acomodar. Esa fue la respuesta que él dio esa tarde frente a todos los académicos. Y cuando yo cuento esto, muchos de mis alumnos se sonríen o de planos se empiezan a carcajear. Porque ya no piensan como los académicos de mil seiscientos. A esos académicos, cuando Newton les dijo eso, les pareció muy sensato. Claro, pues ahí está Dios, mete la mano y los acompá. ¿Ok? Ahora, si dijéramos eso, pues nos sacan a patadas. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Así ha cambiado la concepción de la ciencia de mil seiscientos cincuenta en nuestros días. O sea, lo que era la ciencia para Newton ya no es la ciencia ahora. Y eso es también a lo que es importante entender. Ha ido evolucionando porque mucha gente tiene la peregrina idea, la absurda idea, de que estamos en lo máximo, en el pináculo del conocimiento humano. El universo puede tener miles de millones de años y eso no les preocupa. La humanidad no ha pensado seriamente, en el sentido de que tengamos un registro de lo que hemos ido pensando, si no hace apenas dos, cuatro mil años, si quieren, cuatro mil quinientos cuando mucho, que es cuando tenemos algo escrito por muy... Bueno, no tenemos una forma lógica de pensar sino desde Aristóteles. No tenemos el método sino... Y creen que ya es lo máximo a lo que la humanidad va a llegar. Están locos. O sea, no tienen de verdad ni siquiera idea que apenas estamos rasgando la idea de lo que es la razón, de lo que hasta dónde podría llegar. Por eso, quien es cientificista o quien cree que ya hemos llegado a la máxima forma de entender la realidad solo se engaña a sí mismo. Y es un dogmático en eso. Porque por lógica no se puede. No nos alcanza el tiempo para haber entendido la realidad. Pero, en fin, yo voy a abundar en eso más adelante. Newton lo tenía claro y por eso él dice, yo soy un niño recogiendo conchitas a la orilla del mar. ¿Quiénes creen que entendimos algo? Pues ahí está el mar, a ver quién se mete, a ver qué hay abajo, ¿no? Newton, entonces, cuando explica esto, como él se sabe, teólogo, miren, este es un documento original de Newton, el puño y letra de Newton, en donde él hace una exegesis sobre las semanas de Daniel. Mucha gente ya en su época, desde el año 1000 y desde antes, ya estaba diciendo que venía el fin del mundo y que las semanas de Daniel decían. Y entonces él se sentó y dijo, es puro cuento, y se los voy a demostrar. Y se sentó a hacer números. Y entonces él dijo, miren, por lo tanto, los 2300 años que yo calculé acá arriba no terminan antes del año 2132 y no después del año 2370. El tiempo, tiempos y medio tiempo no puede terminar antes del año 2060. Y así se va. Yo no les voy a decir que le crean estos números de Newton, porque Newton mismo dice que nomás es un ejemplo, que tampoco le... Pero que se pueden hacer números muy serios y que mandan esas cosas hasta el siglo XXI. O sea, hasta nuestra época y después. De hecho, nomás les digo, para que lean a Newton. En las... En las... Conferencias, en las encuestas que se hacen, hay dos que siempre salen como el científico más importante que ha vivido en la historia. Normalmente es Newton y a veces es Einstein. Pero es uno de los dos. Entonces, este hombrazo era creyente. Y se tomó en serio la Escritura. Si ustedes me dicen que hizo ciencias bíblicas, les voy a decir que quién sabe. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Pero que hizo trabajo teológico y exegético, lo hizo. Pero luego llega más evolucionado el pensamiento científico, Pierre Simón Martínez de Laplace. Y Simón de Laplace sacó un librazo en donde explica la estabilidad del sistema solar sin necesidad de Dios. Explica por qué no chocan los planetas con el sol. Cuando Napoleón Bonaparte lee ese libro, dice, ¡Ah, caray! Y entonces se encuentra un día Laplace en un evento y le dice, Señor Marqués, me encantó su libro, pero no encontré a Dios por ningún lado. Y le dice Laplace, así con esa carita que le ven ahí al Señor Marqués, Dios, yo no necesito esa hipótesis, como ese tonto de Newton, ¿verdad? Es decir, ya estamos frente al ateo perfecto, a alguien que no cree en ningún tipo de Dios porque la ciencia ha demostrado que eso no existe. ¿De hecho? Y ahí empieza, estamos a finales de los años 700, principios de los 800, lo que hoy va a ser la ciencia contemporánea. Tengo aquí dos de sus postulados fundamentales, de los principios básicos que hoy la ciencia tiene esenciales. El primero, la ciencia no acepta explicaciones basadas en el principio de autoridad. Es decir, no se vale que algo sea verdad porque lo dijo Newton o lo dijo Einstein. Solo voy a aceptarlo si las ecuaciones lo demuestran, si el experimento lo, si no, yo no lo creo, no importa quién lo diga. Como consecuencia de eso, no puede aceptar las explicaciones dogmáticas. Eso no tiene lugar en las... Eso no se vale. Así no se establece. Por lo tanto, mi primera pregunta a ustedes hoy aquí. ¿Se puede hacer ciencias bíblicas? ¿Sí o no? ¿O voy a tener que usar en mi trabajo de estudio de la Biblia algún tipo de dogma porque si no, no puedo seguir adelante? ¿Qué dicen ustedes? ¿De acuerdo a los principios modernos? No. Esa es la respuesta. De acuerdo a este principio, las ciencias bíblicas no pueden ser ciencias. Serán estudios bíblicos. Será lo que usted... Pero no es ciencia. Si mete cualquier dogma entre lo que está haciendo. Por ejemplo, que Dios existe. Como dogma. ¿Ok? Si lo metes como hipótesis, tal vez habría que discutirlo. Ahorita voy para allá. Pero si metes un dogma, se acabó. Eso no es ciencia. ¿De hecho? Comentario. ¿Hace aquí o sigo? Esos dos principios, profesor, son... ¿Se establecieron alguna fecha específica? Fue a partir del momento en que hace este trabajo todos los ilustrados, todos los... El movimiento francés, a partir de ahí se empieza a desarrollar... Hay varias corrientes epistemológicas, de teorías del conocimiento, que han postulado un montón de cosas. La cata... O sea, hay un montón de pensadores en eso. Pero esos son principios en los que todo el mundo está de acuerdo. ¿Ok? O sea, hasta ese momento se pudo hacer ciencia bíblica, diría yo. Bueno, digamos, todavía no es la ciencia como la entendemos, porque en la época de Newton, si es ciencia bíblica, podría haberse llamado así, aunque no se llamaba así, porque se entiende de manera distinta. Pero se va puliendo, se va purificando la concepción de lo que debe ser una ciencia. El otro principio es no aceptar la existencia del plano sobrenatural. Déjenme explicar esto. No se vale que yo, como médico, como facultativo, llegara yo y les dijera, tómate esta pastilla, porque va a... Cuando te la tomes, se va a deshacer en siete moléculas, y entonces van a venir siete reacciones químicas, tres milagros, otras dos reacciones, otro milagro, y te vas a colar. No. O sea, me tengo que limitar al plano material. ¿Quién sabe si exista lo sobrenatural? No me importa. Para la ciencia eso no viene al caso, porque no se puede medir, porque no se puede replicar, porque no puedo establecer algún tipo de experimento. Entonces no existe. Para todo fin práctico no está aquí. Y como consecuencia de ello, no puedo aceptar revelación divina, ni aceptar la existencia de milagros. Eso es parte de la ciencia. No se vale que vengas con una teoría que me diga que hay siete milagros o que te lo reveló Dios. Pregúntanse que yo siga. Yo no tengo ninguna, particularmente. Entonces, ya con estos dos principios, sin ir más lejos, hablar de ciencias bíblicas es una payasada, porque lo que hacemos no puede ser ciencias bíblicas a menos que los cumplieras. La ciencia, entonces, arbitrariamente, ha decidido eliminar de la ecuación un campo de la existencia que ustedes y yo creemos, de hecho, estamos seguros que existe como creyentes. El plano sobrenatural. Como de un jalón se eliminó, entonces ya no puedo hablar de ciencias bíblicas. Pero hay gente que sí, que dijo, ¡Ah, bueno! Si eso piden, eso les doy. Vamos a hacer ciencias bíblicas al estilo de la ciencia. ¿Ok? Vamos a estudiarlos ahora un poquito a ellos. Lo importante aquí es que cuando ustedes eliminan este plano, cuando quitan la parte sobrenatural, entonces, pasas tú hablar del plano sobrenatural, ya se los había hecho ya hace rato, era suponer que había un dios o un montón de dioses, como quieran, que podían ser objetivos y que nos podían dar respuestas absolutas a las cosas. Y el ser humano solo es subjetivo y solo es relativo. Pero muchos científicos pensaron en aquella época, siglo XVIII y sobre todo XIX, que el ser humano podía ahora tener la objetividad perfecta y dejar el relativismo. Pensaron eso y por eso surge el cientificismo, como si de verdad estas dos cosas agotaran la realidad. Evidentemente no es así, por lo menos para nosotros, y por eso caemos en un tipo muy particular de ser humano que llamamos el ser humano masa. ¿Quién lee lo que escribe José Ortega y Gasset, otra vez Ortega, en su rebelión de las masas? A todos les recomiendo, por favor, lean la rebelión de las masas. Es un librazo. ¿Quién lo lee? Uno de esos que deben quedar en la historia de la humanidad para muchísimos. Voy a leer y ya después le cedo el testigo a otra persona. La ciencia experimental ha progresado en buena parte merced al trabajo de hombres fabulosamente mediocres y aún menos que mediocres. Es decir, que la ciencia moderna, raíz y símbolo de la civilización actual, da acogida dentro de sí al hombre intelectualmente medio y le permite operar con buen éxito. La razón de ello está en lo que es a la par ventaja mayor y peligro máximo de la ciencia nueva y de toda la civilización que ésta dirige y representa la mecanización. Una buena parte de las cosas que hay que hacer en física y biología es faena mecánica de pensamiento que puede ser ejecutada por cualquiera o poco menos. Para los efectos de innumerables investigaciones es posible dividir la ciencia en pequeños segmentos, encerrarse en uno y desentenderse de los demás. La firmeza y exactitud de los métodos permiten esta transitoria y práctica desarticulación del saber. se trabaja con uno de esos métodos como una máquina y ni siquiera es forzoso para obtener abundantes resultados, poseer ideas rigurosas sobre el sentido y fundamento de ellos. el monito que está dándole vueltas al cilindro. Ese es el punto. ¿Ok? José Ortega habla del bárbaro moderno, de cómo los científicos, porque son muy, muy, muy conocedores de un pedacito del cosmos, de un pedacito del universo, se comportan en todos los asuntos de la vida como si fueran expertos y de esa manera se vuelven en un obstáculo para el conocimiento de la humanidad. Le llama a ese tipo de gente el hombre y la mujer masa. Ortega se dio cuenta que íbamos a eso, que el futuro iba a ser ese en la humanidad, cuando hoy le llamamos a este periodo la posmodernidad, pero él vio la posmodernidad desde 1930. Él se dio cuenta que ya había empezado, en ese libro él lo escribe, un libro de sociología antes de que existiera la sociología, por eso Ortega es extraordinario en muchos sentidos. Y lo que está aquí diciendo simplemente es, estos seres que pueden obtener muchos resultados sin pensar rigurosamente en qué está detrás, pues son los perfectos científicos, porque hay cantidad, yo los invito, vayan con algún científico y pregúntenle cuándo ha estudiado epistemología, cuándo ha estudiado teoría del conocimiento, cuánto saben, y le dicen, no, nunca he tomado nada, ni falta me hace, ¿no? Y porque ni falta le hace, no piensan en todos estos problemas, que son la esencia del... ¿Cuál fue el asunto? Que muchos pensadores decidieron hacer, estudiar la Biblia al estilo de la ciencia. Ah, no quieres milagros, ah, no quieres, órale. Y empezó a surgir a partir de Richard Simon, por ahí de mil seiscientos cincuenta, mil setecientos, los estudios de la Biblia científicos. Y tengo un montón, no los voy a mencionar a todos, a Dieter, a Strug, a David, un montón de gente que empieza a estudiar la Biblia así. Y llegó a Robert, a Charles Robert Darwin. Yo no sé si ustedes saben que Darwin, los únicos títulos que ostentó en su vida fue de teología. Él entró a estudiar teología. Originalmente lo mandaron a Edimburgo a estudiar medicina, pero no aguantó, se aburrió y entonces su papá lo metió para hacerlo párroco de la iglesia anglicana, aunque su familia era unitaria. Fíjense qué interesante. La familia de Darwin no creía en la Trinidad, igual que Newton, pero de hecho su papá era un libre pensador, pero venían de familia unitaria. Pero lo meten con los anglicanos a estudiar en Cambridge para ser párroco, para ser clérigo. Eso es lo que estudió. Cuando se fue al Biblia a su viaje, él era teólogo. ¿De hecho? Escribe esto en una... Su hijo Francis escribe esto en la vida y cartas de Charles Darwin. Difícilmente puedo ver cómo alguien puede desear que el cristianismo sea cierto, porque si así fuese, el sentido literal del texto parece mostrar que los hombres que no creen y en ellos se debe incluir a mi padre, a mi hermano y casi a todos mis mejores amigos, serán castigados eternamente. Esta es una doctrina condenable. Él era creyente hasta que se va en el vidrio y empieza a pensar y a decir a Chihuahua, los libros que leí no coinciden con lo que estoy viendo y entró en una famosa crisis de fe que le va a durar unos 20 años hasta que está lo que dice aquí ¿quién lo lee? Lo leo. Adelante. Gradualmente llegué a comprender por esa época 1836-39 que el Antiguo Testamento no debía ser considerado como de mayor confiabilidad que los libros sagrados de los hindúes o que las creencias de cualquier bárbaro. Mediante reflexiones como estas gradualmente llegué a descreer en el cristianismo como revelación divina. Por eso le costó tanto trabajo publicar el origen de las especies y después el origen del hombre porque él sabía las broncas que iba a generar. Pero quiero hablar de... Esta es la revista Orígenes de la Vida y Evolución de las Biosferas estos tres autores Yuli Yuli Peretó Geoffrey Bada y Antonio Lascano que es mexicano publican lo que Charles Darwin opinaba sobre el origen de la vida. Charles Darwin opina esto sobre el origen de la vida en estos años. ¿Quién lo lee? Sí Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta inquietud duda o comentario le invitamos cordialmente a suscribirse a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos síganos en nuestras redes sociales visite nuestra página web contiene información que podría interesarle y para una comunicación más directa y personal ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp 1837 la íntima relación de los fenómenos vitales con la química y sus leyes hace que la generación espontánea no sea imposible se había descubierto que la generación espontánea era imposible ¿se acuerdan? todos los experimentos de Pasteur y antes los de o sea se sabía que no se podía todo lo vivo procede del huevo ¿se acuerdan? bueno él dice ¿quién sabe? sigamos la otra 1871 a menudo se dice que todas las condiciones para la primera producción de un organismo vivo están ahora presentes y que pueden haber estado siempre presentes pero sí y oh qué gran sí pudiéramos concebir en algún estanque tibio con todo tipo de amoníaco y sales fosfóricas luz calor electricidad etcétera presentes que se formara químicamente un compuesto proteico listo para sufrir cambios aún más complejos en la actualidad tal materia sería instantáneamente devorada o absorbida lo que no habría sido el caso antes de que las criaturas vivientes fueran formadas eso puede estar pasando en cualquier charca hoy dice pero como ya hay bacterias y todo desaparece pero cuando no había vida a lo mejor eso pasó y así surgió la vida él está postulando la teoría de Oparin antes de que Oparin la postule en la investigación que hicieron estos autores saqué esto porque normalmente no se habla de lo que Darwin pensaba sobre el origen de la vida pero saben de dónde se acuesto él de la Biblia yo no sé si ustedes han leído la Biblia pero estoy seguro que ni Darwin se dio cuenta porque debe haber estado en su subconsciente quiero que lean conmigo Génesis 1 versículos 11 al 13 y del 19 al 24 ¿Quién los lee? Ok ¿Me repite los versos por favor doctor? Claro ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién está leyendo? Raúl Arce ¿Verdad? Raúl Raúl somos tocallos Raúl muy bien Génesis 1 del 11 al 13 al 13 ok perfecto dice siempre en la reina Valera 60 y dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé simiente árbol de fruto que dé fruto según su género que su simiente esté en él sobre la tierra y fue así ¿Quién produjo? ¿Dios o la tierra? La tierra porque dice el 12 ¡Ah! mira que hermoso la tierra ¿Qué dice ahora el versículo ahí de Génesis 1 del 20 hasta el 24? Dice y dijo Dios produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno ¿Hasta ahí o sigo? Hasta el 24 Ok y Dios los bendijo diciendo fructificar y multiplicar y encher las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto y dijo Dios produzca en la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así ¿Quién produjo los seres vivientes? el agua y la tierra eso dice la biblia bueno ¿y cómo se puede producir desde el agua y la tierra seres vivientes sin algún tipo de proceso de cambio o evolución? Darwin lo tomó de ahí seguramente algo en su subconsciente le recordaba que había leído eso mucha gente no se detiene a ver que eso está así revelado no era necesario revelarlo sin ningún otro relato de la región de la época el Enuma Elis de Gilgamesh ninguno dice esto todo mundo dice que son igualitos que no es cierto si ustedes van a leer el Enuma Elis en el original como yo he tenido que hacerlo o van a leer el relato de Gilgamesh y saben a calo y aprenden ustedes si ustedes hacen eso van a ver que no se parecen que son relatos muy diferentes no tienes un Tiamar al que rompes y con la parte de arriba del cielo y Marduk no aquí dice la escritura que es la tierra y las aguas las que produjeron la vida que coincida con lo que hoy decimos es secundario no me interesa lo que hoy digamos porque la ciencia va a seguir cambiando y va a seguir avanzando lo que me llama la atención es que la Biblia lo diga como quiera que sea quiero tenerme dos minutos si tienen algún comentario porque ya mero vamos a seguir yo no tengo ningún comentario no sé si los hermanos lo tienen si no hay nada más seguimos entonces adelante nada más adelante llegamos a Julius Bellhausen quien lee lo que opina Julius Bellhausen el leer los libros de Reyes y Samuel únicamente aumentó mi confusión pero sentía libre a leer las obras de Graff aunque apenas conocí un único argumento en apoyo de su hipótesis de que la redacción de la ley tenía que ser posterior a los libros proféticos inmediatamente estuve convencido de ella podía entenderse la historia hebrea sin necesidad de la Torah y luego va a decir sin necesidad de los milagros sin necesidad por fin tengo un estudio científico se fijan porque si yo le quito todo eso ya es ciencia noten que interesante es la motivación anímica de estos pensadores voy a tratar de hacer mis estudios dignos de ser tomados en cuenta más serios más rigurosos y si el rigor implica que no haya milagros y que no exista lo sobrenatural no tengo bronca y entonces vamos a tener un siglo XX lleno de este tipo de pensadores Schleyer, Macher, Harnack, Bullman por muy creyentes o no que se digan van a estar trabajando con estas ideas de fondo y luego en la hermenéutica del siglo XX van a entrar otro montón de desarrollos teóricos que se van a mezclar con los desarrollos tradicionales en las ciencias bíblicas y con una actitud típica del mundo cristiano ¿Quién lee lo que opina José Ortega y Gasset en qué es filosofía? Dice el cristianismo actual es antimoderno se ha colocado cómodamente de una vez y para siempre frente y contra la modernidad porque la modernidad le está pidiendo que deje de creer en lo que cree porque en el fondo pensar en serio es dejar de creer en milagros y sobrenaturalidades ¿Ok? La concepción teológica clásica de la escritura bíblica es que la la Biblia es la revelación voluntaria y selectiva de información verídica por parte de Dios es voluntaria porque nadie le exigió que lo hiciera el quiso revelarnos es selectiva porque no nos cuenta sobre todo yo no sé si los ángeles duermen en camas y se lavan los dientes yo no sé muchas cosas de ese monosobrenatural pero yo quiero creer además que es verídica que Dios no me va a contar un cuentote sino que me está contando lo que en verdad ocurre en ese mundo y lo que es su plan para la humanidad ¿Están de acuerdo? Esa es como la concepción clásica ¿Estamos de acuerdo o no? Sí Muy bien y la concepción atea clásica de la escritura es esta otra ¿Quién la lee? Dice es la recopilación selectiva de fábulas y anécdotas míticas realizadas por ciertos grupos con el afán de obtener el control político sobre una comunidad Estamos de acuerdo eso es casi casi lo que un átrio siempre te va a decir de la Biblia ¿Sí o no? Sí Bueno entre estos dos mundos nos movemos ustedes y yo miren todos los que están aquí ahorita sentados oyéndonos y platicando todos juntos constituimos lo que yo llamo la élite intelectual del cristianismo porque todos ustedes han decidido interesarse sin importar a qué se dediquen en este asunto de pensar la fe en ese sentido ustedes son los intelectuales orgánicos del cristianismo es decir el cristianismo a nivel mundial por lo menos en occidente o en américa latina como ustedes lo quieren ver depende de lo que ustedes hagan porque ustedes van a ir formando la mente de las congregaciones a las que sirven o en las que conviven por eso es tan importante tomarnos nuestra posición en serio realmente somos eso nos guste o no por supuesto que la Biblia no tiene un apartado para eso para decir los intelectuales orgánicos pero somos en un sentido muy estricto lo que serían los maestros lo que serían los profetas lo que serían los pastores ayudamos a la iglesia a entenderse a sí misma y a entender a Dios y a entender a la sociedad y por eso atrapados como estamos entre estas dos formas de entender la Biblia por los fieles están peor porque aquellos que no han tenido la oportunidad de formarse más o de pensar más esto pues también dicen bueno yo que creo yo que hago no enfrentados al problema la forma clásica de hacer las cosas antes de de este periodo de del siglo XIX de la evolución científica era leer la escritura hacer un exégesis ir a predicarla y escribir teología eso era más o menos lo que se hacía pero conforme empezaron a surgir estos estudiosos de la Biblia que ya no creen en todo lo que se debía creer que ya niegan todas estas bueno hoy tenemos teólogos que niegan la resurrección de Cristo como José María Vigila ya en América Latina ¿no? entonces ¿qué ocurre? pues que las iglesias empiezan a decir momento ya no quiero que el exégesis que ustedes hagan vaya a la predicación y tampoco quiero que el exégesis vaya a la teología y vamos a predicar solo de la teología de nuestra confesión y punto la teología clásica la de cien y todo lo demás que se está haciendo por favor que no llegue a la iglesia eso es lo que dice Evans a mediados del siglo XX debemos asegurarnos que los estudios energéticos no tengan ninguna influencia en la predicación ¿ok? en eso estamos hoy vivimos así ahora ¿qué hacemos? pues muchos creyentes como Lewis el autor de las crónicas de Narnia están en contra de eso en un articulito del 75 llamado llamado la semilla del helecho y los elefantes escribe esto sobre los estudiosos de la Biblia que quieren ser muy científicos ¿quién lo lee? ah bueno me toca yo ¿verdad? sí con gusto doctor sin importar lo que quiera que estos hombres puedan ser como críticos bíblicos yo desconfío de ellos como críticos me parece que carecen de juicio literario que son insensibles a la mismísima calidad del texto que están leyendo estos hombres me piden que crea que ellos son capaces de leer entre las líneas de los textos antiguos cuando resulta evidente su obvia incapacidad para leer en un sentido que merezca la pena discutir las líneas que tienen frente a ellos afirman ver la semilla del hecho y no son capaces de ver un elefante a diez yardas a plena luz del día no hay que olvidar que Luis es un lingüista es un filólogo entonces él trabaja desde el estudio de la literatura antigua y llegamos a nuestra época nos vamos acercando a lo que hoy vivimos Jean-François Leotard por ejemplo en su obra La condición postmoderna un reporte sobre el conocimiento nos dice que ¿qué es la postmodernidad? una incredulidad hacia cualquier meta narrativa podemos leer lo que está en bastardillas mi querido Tocay por supuesto el discurso humano ocurre en un variado pero discreto número de dominios inconmesurables ninguno de los cuales tiene el privilegio de pasar o emitir juicios de valor sobre los otros punto la era de la posverdad que le llaman todas las posiciones se valen yo lo resumo la posmodernidad la resumo en esta frase todo se vale hecho por supuesto hay estudios en la época postmoderna que tienen mucho sentido como los de Humberto Eco en la cuestión de que cualquier texto escrito tiene una intención que el autor tenía pero que una vez que queda escrita pues la obra quizá no conserva la intención y entonces por la forma en que quedó escrita dice cosas que el autor no quería decir y luego está la intención del lector que el lector cuando lee esa obra deduce cosas que ni están escritas ni el autor quería pero que él toma de ahí como si dijera eso lo tiene en su libro del límite de la interpretación ok hay traducción al español por lumen por lo tanto esto es cierto pero el que haya varias intenciones en cualquier obra escrita no quiere decir que se valga todo como el mismo Humberto Eco señala en esta obra dice bueno siempre habrá sentidos que no se puede que son imposibles y otros que podrían ser pero los creyentes creemos que aunque esto es cierto o al menos yo creo y otras gentes como yo creemos que aunque esto es cierto para de toda obra escrita incluida la biblia la diferencia en la biblia es que el autor es dios y está vivo y que la escritura se supone que tiene una vida sobrenatural lo que quiera que esto sea o sea la vida de la biblia no es una vida dios es una vida zoí y según el nuevo testamento este tipo de vida es espiritual no biológica por eso se puede decir que todos estábamos muertos en delicios y pecados pero no biológicamente estamos ahí caminando sino que no teníamos el espíritu que había perdido Adán eso nos lo da Cristo y recuperamos el espíritu y por eso como la biblia tiene también ese espíritu como quiera que es o sea no me pregunten cómo es porque no sé pero me queda claro que cuando uno llega en cierto momento a un culto me siento y escucho justo lo que yo necesitaba para ese momento en mi vida yo digo dios mío eso yo no bueno eso pasa y yo lo asumo lo supongo que tiene que ver con esa vida espiritual de la escritura pero además está la intención del lector pero yo tengo espíritu santo porque lo obtuve por medio de de creer en Cristo así que si el espíritu santo va por estos tres distintos sentidos pues yo puedo recuperar el sentido de la obra porque dios está vivo porque la biblia tiene ese espíritu y yo lo tengo ¿se fijan? ese es mi razonamiento pero es un razonamiento de creyente para el ateo o para el agnóstico pues la biblia va a decir miles de cosas en el mismo versículo y no tiene nada que ver ¿no? termino diciendo en esta sección que ya casi que es la de la posmodernidad que lean por favor el libro de Alan David Sokal y Jan Brickmont Imposturas Intelectuales hoy vivimos en una época ellos lo publican en 1997 hoy vivimos en una época en la que la gente todos estos mediocres que creen que estudian o que no estudian utilizan términos rimbombantes y construcciones complejas que muchas veces no quieren decir nada para aparentar que saben para aparentar que dicen algo y este libro es muy importante porque es el núcleo de lo que es la posmodernidad en la posmodernidad estamos llenos de todos estos discursos que en realidad son imposturas intelectuales y eso ha permeado hasta en la biblia hoy tenemos tres formas de estudiar la biblia una el estudio concatenado del texto que quiere decir que todo desde génesis hasta apocalipsis si se trata de un tema de algún tema de tipo teológico la salvación el pecado lo que sea yo voy a estudiar todos los versículos que tengan que ver con ese tema en todos lados y voy a utilizar para estudiarlos las teologías y las doctrinas que yo considero ortodoxas las de mi iglesia y voy a considerar que lo que dice la biblia son hechos literales o reales eso se hace hoy hay un montón de gente que sigue haciendo esto esto es un estudio científico de la biblia pues no porque desde el momento en que creo que todo lo que dice es literal o real las ciencias van a decir no es cierto yo no creo que ese mundo exista hay otro tipo de estudio que es el estudio segmentado del texto usa ideologías y métodos positivistas y neopositivistas y no toma todos los libros por igual porque dice no pues es que el pentateuco se escribió por pedazos y del versículo fulano al sultano es de una fuente y ese es de otra fuente y no los puedo combinar mucho menos tengo que combinar lo que dice Isaías con el pentateuco estaría yo loco son autores de libros secretos muy lejos y nunca se conocían no tienen nada que ver no los puedo mezclar y todos los eventos que ocurren ahí son leyendas y son mitos eso nunca pasó jamás cayó maná del cielo no existió el lexo esa es otra forma de estudiarlo que es así normalmente se considera científica entonces hoy tenemos dos tipos de estudiosos de las escrituras quienes siguen este método típico de un seminario confesional y quienes siguen este método típico de una universidad reconocida este método sirve porque sus prioridades son la predicación el ayudarle a la gente con sus broncas diarias y este otro método tiene la prioridad académica de publicar artículos de sacar conocimiento que se pueda distribuir entre las élites de conocimiento ¿estamos de acuerdo o no? ¿qué dicen? totalmente hay un tercer método tenemos un tercer método que es el estudio del texto en su forma final que han generado originalmente otras personas pero que han tomado los postmodernos y lo usan los postmodernos sobre todo ¿cuál es este? no nos vamos a pelear todos somos amigos los postmos todos somos cuates ¿ok? si usted quiere creer que existe Dios precioso usted no quiere creer fabuloso ¿por qué? porque todos se valen somos cuates así que vamos a estudiar el texto como está escrito no importa si no no ¿para qué? así quedó así vamos a estudiar su forma final y vamos a usar ideologías y métodos políticamente correctos postmodernos por ejemplo vamos a hacer crítica feminista vamos a hacer crítica queer ¿por qué? pues porque ellos también tienen derecho porque que la Biblia habla mal de las mujeres y que la somete es que no está bien leída miren les voy a demostrar que la Biblia autoriza la homosexualidad no lo puedo demostrar bueno entonces voy a decir que la Biblia está equivocada punto seguimos adelante porque no pueden creer ustedes que es un Dios genocida que va a mandar a matar a esos pueblos ¿verdad? y finalmente ¿tú no crees que son hechos literales? ok, es una narrativa ¿tú sí crees que son hechos literales? es un metarrelato o sea no se pongan en broncas ¿se fijan? este es un tercer esta es una tercera forma de estudiar la Biblia que ya empezó en nuestros días y que va increscendo cada vez hay más de eso ¿alguien quiere decir algo? sigo entonces sigo adelante frente a ello tengo enormes problemas como Bart Ehrman Bart Ehrman empezó todos ustedes lo conocen conocen su historia digo solo dos cosas de ello él empezó como creyente bautista y entró a estudiar hasta el Moody un instituto bíblico muy tradicionalista muy conservador pero poco a poco tuvo la buena o la mala fortuna de terminar estudiando en Princeton con Metzger porque quería estudiar más del texto bíblico y ahí descubrió las variantes textuales y entonces llega un momento en que duda y dice ya no sé si creo y luego se vuelve francamente ateo ya no creo y él ha publicado muchos libros muy útiles en las ciencias bíblicas nadie discutiría hoy que él hace ciencias bíblicas para empezar porque ya no cree como por ejemplo el librito de Miss Quoting Jesus traducido por crítica al castellano como Jesús no dijo eso y es muy interesante porque lo que dice Herman en general es cierto últimamente se ha peleado con Richard Carrier mucho 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 porque Carrier demostró que él decía mentiras en su libro sobre el Jesús histórico Carrier demostró que dijo mentiras dijo un montón de cosas que no y por desgracia y o sea cosas que no verificó y cosas en las que de plano mintió de evidencias y Herman jamás jamás respondió eso correctamente más bien se escondió y entonces desde entonces yo creo que ha caído en mucho descrédito entre la gente que hace ciencias bíblicas porque aunque en los otros libros yo no los pongo pero siempre queda la duda de si me mintió en esto en que no me habrá mentido por ejemplo yo no he ido a revisar todos los manuscritos que se supone que ha realizado Herman a lo mejor no los revisó todo eso ya ha caído sobre su trabajo porque no pudo responderle a Carrier de todo lo que Carrier criticó de aquel de aquella ocasión ok pero yo quiero hablar de David entonces este es un ejemplo de lo que le pasa a los estudios de la Biblia el día de hoy que empiezan creyentes y terminan ateos por este proceso en el que estamos metidos pero hay algo más interesante David John Alfred Clance profesor emérito de los manos de pie publicó un librito llamado partidos interesados la ideología de los escritores y lectores de la Biblia hebrea sí él es un reconocido biblista en la sección sobre todo de hebreo se ganó la medalla Burkitt la medalla Burkitt en dos mil quince de la Academia Británica por los servicios especiales prestados a los estudios bíblicos ¿quién lee lo que nuestro querido doctor Clance escribe en este librito de partidos interesados? ¿quién lo lee? con gusto doctor dice la crítica bíblica de la Academia inevitablemente relativiza la autoridad de la Biblia y la iglesia únicamente puede beneficiarse de esta humanización de la Biblia lo primero es reconocer que los textos no poseen sentido fijos no existe un estándar objetivo mediante el cual podamos saber si una u otra interpretación es correcta únicamente podemos decir si ha sido aceptada y si no existen interpretaciones correctas y no hay una validez en la interpretación más allá del dictamen de conformidad de distintos grupos de intereses los intérpretes bíblicos deben abandonar el objetivo de producir interpretaciones fijas y aceptables universalmente y dedicarse más bien a generar interpretaciones que puedan vender a las comunidades que han elegido servir yo le llamo esto interpretación sobre pedido no nos peleemos ven que agradable ven que agradable a poco no tiene un rostro de amigo vean que bonita corbata colorida es un verdadero posmo el doctor no nos vamos a pelear no podemos saber lo que dice el texto no tenemos como lo acaban ustedes de leer ahí no tenemos sentidos fijos entonces porque hacemos broncas tú quieres creer que se debe hablar en lenguas fregón yo soy un experto en hebreo yo voy a tu iglesia te cobro tanto y te explico cómo la biblia dice que se debe hablar tú crees que no muy bien te cobro tanto voy a eso es lo que está diciendo está diciendo que vayamos a venderles nuestros conocimientos a lo que las comunidades necesiten que les parece ese es el posmodernismo y es un enorme es reconocidísimo métanse hoy al google vean quienes vean todo lo que ha hecho el instituto dirigió muchísimo tiempo la 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 ¿Qué es tu opinión política? Los que me conocen bien saben que yo no soy, como buen creyente, yo no soy muy pro feminismo, muy pro de estas comunidades, por muchas razones, algunas muy personales, no realmente por una cuestión de que hagan lo que hagan, no, pero sí personalmente me he visto un poco afectado en algunas ocasiones. Me he dado cuenta que a veces como en una intención, podríamos llamarla así, de congraciarse con algunas comunidades, se buscan aceptar ciertas ideas, es como adaptarse al entorno moderno y lograr meterse donde hasta ahora no se ha podido meter el pensamiento teológico, precisamente porque se considera arcaico o súper conservador o súper fundamentalista, porque se tacha de que si no, yo claro, a mí me parece un extremo, porque yo puedo entender que hasta cierto punto se asuman lógicas algunas cosas que se plantean, pero más allá, cuando ya se sabe que lo que se está buscando es congraciarse con alguien, y entonces vamos a adaptarnos, vamos a hacer lights, y vamos a rebajar un poquito las defensas para que entonces pueda entrar la idea, es lo que yo veo mucho que hace la política, o sea, para mí es un elemento meramente político porque muchos políticos hacen eso, para congraciarse con un grupo, entonces se visten de arcoíris, y yo soy pro aborto y esas cosas que, ojo, la gente puede creer lo que quiera, pero hay veces en donde sabes que no lo estás haciendo de forma genuina, lo estás haciendo porque te conviene acceder a ese grupo, esa por lo menos es mi opinión. William pregunta algo, escuchamos a William, lo comenta, no sé. Sí, claro, ya le doy paso a William, un momento. Un saludo profesor, compañeros, me encanta mucho, he reflexionado bastante sobre lo que nos ha aportado, y entonces me surgen muchas ideas porque efectivamente como usted trazaba hace un rato en su explicación, normalmente el esfuerzo, el esfuerzo de los eruditos, que algunos yo los llamo pseudo eruditos, siempre está basado en demostrar lo que ellos creen, a capa y espada, ¿no? Demostrar lo que se cree a capa y espada, y una vez también puede caer en ese error con las ideas personales. Y quizás todavía no ha llegado ese momento, pero entonces, ¿cómo enfrenta, o sea, cómo enfrenta la iglesia y cómo enfrentamos los que usted menciona, pues que hemos tomado, por decirlo así, el liderazgo, de utilizar las ciencias bíblicas o las disciplinas bíblicas, ¿cómo las usamos en este tiempo? ¿Verdad? Sin hacerle el juego. ¿Verdad? Sin hacerle el juego. En estos días, creo que ayer o antier, había un foro con Piñero, Yatensi y Valdés, y realmente pensé, pensé que Yatensi iba a defender la posición bíblica, desde la ciencia bíblica, pero la posición es de fe, pero realmente parecía una comparsa, ¿no? De eruditos contentos, porque Yatensi nunca había estado con el otro, y el otro nunca había estado con el otro, y se lo guiaban para aquí, y se lo guiaban para acá, pero varias veces se puso en duda la resurrección de Lázaro, varias veces se establecieron premisas de fe nuestras como constructos, ¿verdad? Porque ahora les encanta usar esa palabra, es un constructo social, es un constructo ideológico. Digo, yo me considero un aprendiz de griego, aunque funciono como profesor aquí en la escuela de griego, pero los veo a la ligera. Déjame, déjame interrumpirte un segundo, perdón. Adelante, adelante, si eso es lo que quería. Háblame de tuyo, o sea, Raúl, fíjate cómo tengo en la pantalla, ah, sí, pues la ciencia, déjame darles una noticia, la ciencia es un constructo humano, y la teología también. Entonces, si ellos dicen eso, yo les respondo esto, que es igual de cierto. Te sigo añadiendo. Ajá. No, eso, eso, ¿no? Entonces, claro, quizá no hemos llegado al tiempo de las conclusiones y de las preguntas, pero me salta esa inquietud, ¿verdad? Cómo nosotros haciendo ciencias bíblicas, por eso hemos llamado a este ciclo de presentaciones que hemos hecho esta semana, entre la fe y las ciencias bíblicas, porque queremos usar las ciencias bíblicas para el bien, para, para defender nuestra fe, pero en cierto momento terminamos haciéndole el juego, ¿verdad? Aparte de ese grupo, inclusive usted definía los dos grupos de estudio, pero es que ahorita tenemos un fenómeno mixto. Tenemos personas que no son capaces de entender que están leyendo el libro de un racionalista, y le están comprando la idea al racionalista, y lo están trayendo a la fe, porque no tienen la capacidad para entender que el libro, o no la tenemos, voy a incluirme allí, no tenemos la capacidad para entender que estamos leyendo el libro de, de algo que creo que le escuché a usted decir en algún momento en, en el canal de Norma, que muchas de estas personas inclusive vienen con, con el arrastre de, de, de la Alemania nazi, en, a cuestas, ¿verdad? Y una posición antisemita, y o sea, la mayoría de estos, de estos, eh, teóricos, estos académicos alemanes, traen a cuesta todo este, todo este tema. Entonces, eh, la pregunta quizás que voy a hacer es bastante amplia y vaga, pero entonces, ¿cómo, cómo se para la iglesia? ¿Cómo nos paramos los creyentes? Que queremos usar correctamente las ciencias bíblicas sin dejarnos naufragar, sin que nos hundan el barco, porque tenemos que comprarles las, las, las ideas de Wellhausen, o las ideas de, 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 por ejemplo, nuevas que han surgido en lo que llaman avances, de, de la crítica de formas, o de la, de la alta crítica, de la crítica de redacción, y llegar a la conclusión de que Pablo no escribió lo que, lo que escribió, este, eh, digo, o sea, hemos llegado a estos niveles, ni siquiera ya nos quedamos con lo que usted explicaba en el canal de Norma con Wellhausen, sino que ya estamos diciendo, bueno, Pablo no escribió completo todo esto, por esto y por estas, y por estas, y por estas, por estas cosas que son solamente hipótesis, que yo le he dicho a algunos amigos que, que se dedican también a esto, y le digo, pero eso es una hipótesis, o sea, yo te podría dar, se me ocurren dos o tres ideas de lo que pudo haber sucedido allí, y quizás tampoco sea, porque la única forma de tener la verdad, es, es lo que yo siempre digo en broma, es montarse en el carro, de volver al futuro, y ir al pasado, y entonces, este, estar allí, como en el libro de JJ Benítez, y entonces venir para acá, para el, para el presente, a, a echar el cuento, porque lo vi, de resto, de resto, como, como, como voy a, lo que me queda es hipotetizar sobre el pasado, sobre donde no estuve, y tratar de sacar de conclusiones, con unas pocas líneas, sobre, la temática que más nos interesa, y que más producto tiene, y que más copias tiene, que es el Nuevo Testamento, porque si se fueran, a criticar la Ilíada, o si se fueran a criticar algún otro texto, pues se morirían de alguien, de hambre, y nadie lo seguiría, porque no tienen suficiente material, para trabajar, entonces, aquí le dejo, esta, esta sopa de letras, de, de ideas, y de, y de sentimientos, verdad, que, que le comparto, porque nosotros aquí nos dedicamos, a, hasta donde hemos aprendido, a compartir, algunas ramas de la ciencia bíblica, de lo que hemos aprendido, uno siempre aprende, de los que más saben, un poco, y comparte con los que menos saben, lo que uno ha aprendido, este, pero veo mucha gente, dejándose fascinar, por el tema de la ciencia bíblica, sin, tener la, la, la correcta base, verdad, para poderlas asumir responsablemente, y desviarse hacia el racionalismo, eso, eso doctor. Mi consejo es muy, muy, muy breve, si no te gustan los zapatos, compra otros, y para comprar otros, tienes que ir a otro fabricante. Gracias por llegar al final de este video, que transmitimos desde la sala Zoom, en Streaming Live, simultáneamente por la página de Facebook, y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.